¡Gózate la Olímpica! ¡Óyela! ¡Sí! ¡Gózate la Olímpica! ¡Escúchala! ¡Sí! ¡Gózate la Olímpica! ¡Óyela! ¡La vida es un goce! ¡Qué rica la vida! ¡Cuándo te la gozas! ¡Gózate la Olímpica! Hola, soy John Alex Castaño y un abrazo para todos los que siguen la página de Olímpica Estéreo promocionando mi nuevo lanzamiento Ofendido una canción que es una inspiración composición de mi gran amigo Jorge Grajales, Escalera de donde salió, salió de una tomadita de Guaro hablando todos, terminando de hablar de Huasca de todo lo que se ha hecho en mi historia musical y llegó este aporte de la canción Ofendido la cual me siento feliz cantándola siento que es mi tono, que soy yo realmente dice que tengo una pinta más juvenil no sé, yo como que tengo temporadas donde uso el traje temporadas donde muestran las chaquetas con jeans bueno, es mucha variedad pero si optamos por estar más frescos más fácil para uno moverse en la tarima con unos zapatos livianos con un blue jean con la chaqueta más juvenil si hemos disfrutado de esto el álbum completo titulado El Rey del Chupe donde he ofendido, donde viene Me Dejo la Mujer donde viene Cuatro Tablas donde viene infinidad de canciones 12 canciones muy queridas que yo sé que le van a gustar mucho que se identifican con la gente que me sigue que es el pueblo, los despechados y ahora que tenemos un género popular querido por todo Colombia sé que lo van a disfrutar tatuajes, ¿cuántos tengo? tengo, a ver uno, dos, tres, cuatro cuatro tatuajes, cinco con un pentagrama y no sé cuántos debería tener de pronto me hago más de pronto no lo de los tatuajes son decisiones que toma uno y fue y me chuse pero me gustan mucho los disfruto a ver, se podría decir que sí estoy en un momento muy espectacular en mi carrera un momento soñado un momento con mucho trabajo me siento feliz de ser parte de esta generación de la música popular tan querida en este momento por la juventud y por todo Colombia y por otros países que están contagiándose a ver, yo fuera de la tarima fuera de las entrevistas, de todo soy una persona muy normal como cualquier colombiano muy típico que me gusta comer me gusta estar mucho en mi casa ver películas compartir con mi familia ese soy yo fuera de la tarima fuera del escenario fuera de todo lo que tiene que ver con mi carrera musical pues a ver, para mí un lugar no tanto extraño sino increíble de pronto Londres o París estar allí cantando en estas ciudades ver una publicidad mía en una ciudad de estas ha sido para mí raro, extraño increíble algo así y lo que más me hace feliz es mi familia poder compartir con ella con mi esposa con mis hijitas con mi mamá esa es la felicidad para mí olímpica la más escuchada de Colombia se me dio ¡No! 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 No! Gracias.